Yo de esta experiencia destacaría sobre todo la oportunidad que te da para vivir y trabajar en una cultura distinta a la nuestra en otro país. Las amistades que se forjan, el networking que puedas llegar a hacer para tu futuro y no nos engañemos los viajes. Yo de esta experiencia, Juan, el programa que me ha gustado mucho más de la carrera profesional, me gusta mucho más de la carrera profesional, me gusta mucho más de la carrera. Creo que el rodearte de gente, de otras culturas, de gente muy diferente, te aporta muchísimo a nivel personal y laboral. Y creo que es algo que todo el mundo debería hacer por lo menos una vez en la vida. Si organizas, no me gusta mucho más de la carrera profesional con la carrera profesional, me gusta mucho más de la carrera profesional, me gusta mucho más de la carrera profesional. BENT. Open your career to the world.